¡Atención! ¡Presentar! Buenas tardes, honorables miembros del jurado. Mi nombre es Heriberto Morales Úniga, comandante de la Banda de Guerra. ¡Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez! Me presento con 26 elementos, 12 tambores, 12 cornetas, un corneta de órdenes y un servidor que funge como comandante. Solicito esta autorización para iniciar con nuestra participación. ¡Esperado! ¡Atención! ¡Descansar! ¡Au! 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 ¡Gracias! 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 Banda de guerra de la Universidad Tecológica de Ciudad Juárez, se prepara para terminar con un participación, solicita de concesión a retirar la universidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!